Un fuerte agarrón verbal sustuvieron el fiscal general Néstor Humberto Martínez y la senadora Claudia López. El duro enfrentamiento se dio en el Congreso en el debate sobre la implementación de la Justicia Especial para la Paz. Desde tempranas horas se estaba llevando a cabo el debate de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz que al final quedó a un lado por el enfrentamiento de la senadora Claudia López de Alianza Verde quien señaló al fiscal Néstor Humberto Martínez de estar al servicio del partido Cambio Radical y de Germán Vargas Lleras. Yo lamento mucho que la Fiscalía de Colombia esté actuando como la Fiscalía de Venezuela politizada y persiguiendo a la oposición. Ayer nos hundieron por tercera vez el debate que pretendíamos hacer aquí sobre corrupción. La senadora repudió al fiscal que ordenara la captura del exalcalde del municipio de Magangue, Marcelo Torres. Esto no es Venezuela y a nosotros no nos van a someter a punta de policía política y fiscalía política a apoyar a un hombre que consideramos indeseable y corrupto como el señor Germán Vargas. En el debate el fiscal general desmintió que la entidad esté ejerciendo una persecución política. Ni más soltaba que nos traten de amarrar las manos señora senadora. No va a ocurrir con el fiscal general de la nación. No va a ocurrir. Néstor Humberto Martínez aseguró que han adelantado más de 1.100 acciones judiciales contra funcionarios en diferentes partes del país. Ni más soltaba que vayamos a politizar la justicia. Eso sirve de esa manera. En varias oportunidades tuvieron que llamar al orden en medio de los gritos. Incluso el Centro Democrático decidió defender al fiscal y desconocer los calificativos de López. Actuar con personajes arrabaleros es muy difícil. Tras el fuerte debate el Centro Democrático decidió retirarse del Congreso, lo que canceló el debate al no haber quórum. Demostramos que tenemos mayorías para aprobar esta iniciativa. En segundo lugar, logramos un acuerdo con el señor fiscal general de la nación, de tal manera que creemos que se van a aprobar sin ningún tipo de traumatismo los artículos que hacen falta. En la casa de Nariño, el fiscal general, los ponentes de la JEP y el gobierno acordaron algunas precisiones en el texto que se está debatiendo en el Congreso. Ahora se espera que el próximo lunes a las 10 de la mañana retomen el debate de la jurisdicción que se encargará de juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto. Ay, Mauricio, otro día muy difícil el de hoy para el futuro de la JEP. Dificilísimo llegar a un consenso y en cambio sí, pues un cruce de palabras complicado, agarrón que ustedes ya veían ahí en la nota y entre tanto el tiempo corriendo en contra para el gobierno que es lo realmente más grave. Paula, pero es un balance agridulce porque ayer yo la veía más complicada. Ayer decíamos la JEP es la columna vertebral del acuerdo con las FARC y se le está acabando el tiempo y se le están yendo las mayorías al gobierno. Y lo que estábamos viendo el día de hoy, como lo decía el ministro del Interior en la nota, es que esta mañana pasó algo muy importante para la JEP, que es que hubo acuerdo con el fiscal. El fiscal tenía objeciones en concreto sobre si los disidentes quedaban cubiertos por la JEP, quedó dentro del borrador que no quedan cubiertos por la JEP y sobre si aquellos que escondan recursos, aquellos miembros de las FARC que oculten bienes y recursos a través de testaferros quedan cubiertos por la JEP, no reciben los beneficios. Así quedó el borrador y así se fueron para el Congreso con un resultado bastante bueno que es alinear al fiscal. Se dio este agarrón y este agarrón vuelve y enardece los ánimos, vuelve y demora las cosas y sobre todo, Paula, a medida que corre un día y corre otro día y corre otro día, las partes más importantes, ya se evacuaron estas dos que eran muy importantes, en términos de diferencias, se ponen al gobierno contra la pared. Entonces, por la mañana buen balance, por la tarde desastroso, porque esto yéndose para el lunes, sigue avanzando el tiempo y colgados todavía artículos importantes. Y es verdad, es que lo decíamos desde ayer, lo que tienen en contra es eso, el tiempo está en contrarreloj, nada que hacer. Así es.